Si de verdad piensas que esta mierda no te rentó No culpes al producto, culpa al vendedor Polémico como Benetton, frateo no es tarde pa' pasar al reggaeton Esa historia era un fake love, caminaba hacia el altar y se desveló Soñar Ferrari en un Mazda frustra, objetivo, ganar respeto y borrar los hechos Zaratustra, mis nenes prefieren comer, ya no pagan multas Sin pez en el periódico me llevo los Phillies pa' la tumba Los mandé al diablo pa' que nunca haya Dios Paso por delante del estanco y lloro al gladiador Quieren tiramisú de trufa blanca, están hartitos de pan y arroz Este sistema está mal hermano, ¿por qué no logran cambiar todo? Tú buscas a felicidad y a pianto Aquí hay amor y lealtad de pedigrí, mira a esas perras rabiando Sean Cresciuti, Bimbi, Catibi, Neo Gambini, esos parches de Amiri Todo fake, mili, vanili Que Dios bendiga a mis hermanos del graffiti Y que quite a mi madre de pagar a Fiti Fini de la crisis inalcanzable, es Nike Air G Si me la suda que esto no te llene porque a mí sí Vengo de un barrio de cristales tintados y furgonas blancas Furgonas blancas Donde aprendí que un Rolex también tiene sus horas bajas Sus horas bajas Vengo de un barrio de cristales tintados y furgonas blancas Furgonas blancas Donde aprendí que un Rolex también tiene sus horas bajas Sus horas bajas Es peñado en frente al corral de la Lole Vuelco en tu lamente, lamento el desorden Cójate primo, hay micro detrás de tu bomber Sentao en el cornel, ahora desde el cole Español grita en Olén Entre polo y stoness, en el punto de mira like hoe mason Si doble H como heli, tú tira el carajo, R Kelly Filmarán con mis live pelis, me pagarán por beber Henny For real though, no cap baby Snitch, eres un creep, un block, cuento tus guns, any, any Escucho esa banda sonora cuando ya no son horas Rompo ese track como a Sodoma y Gomorra Por no dar follow back a la moda Si eres guapo y me criticas que sea ahora y siempre Yo sé que tengo el futuro en mi mano, no necesito un vidente Always looking for a next view, future My song, my nephew Cause I'm the king of the soul, you already know Que yo me la paso shooting hoes Pásame el periñón, estoy de subidón Baby put it on, wow Mi coleguita el bobo, mi coleguita el digi dealer Mi coleguita el beat-dob, el Guillermo Díaz, el Mazori El guiao, la vía del futuro, sabio sport, en mi casa blanca Kizikar Guille, hermano, facilísimo No necesitamos más nada esto, tío Aisjul, aisjul Otega el triángulo Todo el bañoso X ¡Gracias! ¡Gracias!